La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. En Michoacán, la Red de Mujeres Organizadas de Izquierda inició este viernes la colecta de firmas para que se realice la consulta ciudadana contra la reforma energética. Teniendo como objetivo el arranque de firmas a mujeres para que se pueda llevar a cabo la consulta en el 2015 sobre los recursos energéticos del país, nosotros estamos convencidas de que no tienen que ser privatizados, que sí efectivamente se tiene que modernizar Pemex, pero Pemex sigue siendo la base económica de este país. Esta recolección de firmas que inició en la capital del estado recorrerá varios municipios con la realización de eventos culturales e informativos que permitan a la población sumarse a esta campaña contra la reforma energética. A partir del día de hoy estamos recorriendo el estado, el día de mañana vamos a estar en Apatzingán, posteriormente en Mújica, en los Reyes Michoacán, en Zacapu, en Guandacareo, aquí en Morelia. El partido ha impulsado una estrategia a nivel nacional con el objeto de concientizar a la población y poder recabar una totalidad de firmas que serán presentadas en el Senado de la República a efecto de poder hacerlo en el formato que el Instituto Nacional Electoral autoriza para esto. El Michoacán, el PRD, tiene como meta recabar 156 mil firmas para lograr esta consulta, de las que se espera que las mujeres recaben la mitad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.